podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No podrán trasladarse a otras comunas. Y el incumplimiento de esta ordenanza, por así decirlo, tendrá sanciones. Por otro lado, tampoco pueden trasladarse a otras regiones mientras su comuna esté en cuarentena. En las personas que viven en comunas en tránsito, no pueden movilizarse a comunas en cuarentena. Pero sí podrán disponer de su pase para ir a comunas en transición y para el traslado interregional. Por lo tanto, repito, las personas solo podrán usar su pase de movilidad dentro de su propia comuna cuando están en comunas en cuarentena. Es bien poquito lo que se modifica en la realidad el pase de movilidad. Él dice que si las cifras siguen aumentando, bueno, este pase puede ir modificándose aún más. Para que usted lo tenga súper claro, antes, este pase de movilidad, ¿qué le permitía si su comuna estaba en cuarentena? Ir a otras comunas, pero no viajar interregionalmente. Ahora, lo que le permite a este pase de movilidad es movilizarse dentro de su propia comuna si es que su comuna está en cuarentena. O sea, no puede ir a otra comuna solo en la suya si su comuna está en cuarentena o tampoco puede viajar a otras regiones si su comuna está en cuarentena, que era lo mismo que teníamos anteriormente. Respecto a si su comuna está en fase 2, usted puede ir a cualquier otra comuna que esté en fase 2, pero no puede usar ese pase para ir a una comuna que se encuentra en cuarentena. Y efectivamente, al igual como lo había anunciado cuando anuncia este pase de movilidad, sí puede ir con viajes interregionales. Eso en fase 2. En el fondo, los dos cambios que hay es que si tu comuna está en cuarentena, solo te puedes movilizar al interior de tu comuna en cuarentena. Y si tu comuna está en fase 2, puedes ir a cualquier comuna que no esté en cuarentena. Eso en simple es el cambio de este pase de movilidad. Yo creo que, mira, el pase de movilidad en principio es una buena medida. Lo que siempre se... Es un pase de movilidad, ¿verdad? A esta altura, repensar en todo lo que ha sido... Empezar seriamente. Pero aparentemente la autoridad no está preocupada de replantear el tema de las cuarentenas, porque hoy día la subsecretaria anunció que a partir de este sábado, cinco comunas de la región turbanitana entran a cuarentena, retroceden a cuarentena, que es Maipú, Santiago, Independencia, Macul y Cerrillo. Se suma a aquello la que entró ayer, los Arnechea, también tenemos en cuarentena la comuna de Colina. Entonces, ¿qué tanto sirve? No sé. El ministro igual dice, ojo, que el pase de movilidad lleva pocos días. Yo a siete días no le podemos atribuir al pase de movilidad el aumento de los casos. Ok, pero en quince días más. ¿Va a tener algún efecto o no va a tener ningún efecto? Insisto, es súper complejo lo que está pasando. O sea, a ver, quiero ser súper responsable. Hay que evitar que los casos sigan aumentando, porque ya sabemos, mientras el 5% va a enfermar, a pesar de que tenemos que considerar el factor vacunación, gran parte de las personas que están hoy día en UCI no tienen sus dos dosis. Ese es un dato importante también a señalar. Pero, en fin, estamos en una situación crítica. Por cierto, tomar medidas respecto al pase de movilidad me parece acertado. Sí, lo que yo veo que falta es fiscalización. Entonces, el ministro dice, ojo, que quien no cumpla con esto, quien ande con su pase de movilidad y esté en su comuna en cuarentena y se vaya a otra cúmula, va a haber una sanción. Pero yo veo que hay muy poca, muy, muy poca fiscalización. Realmente poca. No he visto ni una fiscalización desde que existe el pase de movilidad. Y eso también incentiva que la gente diga, nadie controla. Da lo mismo que se pueda o no se pueda. Lo puedo hacer, lo hago igual. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación.